¡Ey, Joséito! ¿Y qué hora que se va, Dorito? ¡Muchas! Oye, negrita del alma, ¿cuál es tu apuro? Si lo que tengo en la vida, no estico el tuyo Oye, negrita del alma, ¿cuál es tu apuro? Si lo que tengo en la vida, no estico el tuyo Oye, negrita del alma, ¿cuál es tu apuro? Oye, negrita del alma, ¿cuál es tu apuro?